Muchísimas gracias, muy buenos días a todos que se encuentran en este espacio, a los que nos siguen también a través de las redes sociales y a todos los miembros de este presidium, muchísimas gracias, muy buenos días. Pues en esta edición, Fil Pensamiento, el programa que organiza la Universidad de Guadalajara a través de sus centros universitarios y sus coordinaciones generales, celebra la diversidad cultural de la Unión Europea, pluralidad que se refleja en variedad de lenguajes, en formas de arte, en identidades nacionales y tradiciones históricas que a su vez se nutren de un núcleo de valores compartidos. De este modo, nos dedicaremos a explorar los derroteros de la identidad europea en la actualidad, los desafíos a los que se enfrenten el presente y su ánimo por construir un futuro sostenible y para todos, entre otros temas. Con la participación de 262 invitados de 36 nacionalidades, Fil Pensamiento se compondrá de 59 actividades donde abordará temas políticos, sociales, económicos, culturales, medioambientales, de género, entre otros. Sin duda, esta es la edición con mayor presencia de representantes de, en este caso, la región invitada de honor. Aprovecho para agradecer enormemente a la contraparte de la Unión Europea por el esfuerzo sistemático, sugiriendo diversos invitados, con el fin de que los 27 países miembros tuvieran presencia en nuestro programa, lo que ha representado ciertamente también un reto para todos los coordinadores de las distintas actividades. Y con el objetivo de asomarnos a la región que nos visita, realizaremos las mesas La Identidad Europea Vista Desde Fuera y Dentro, Pensar Europa, el futuro de la Unión Europea y su proyecto filosófico, La Unión Europea, una democracia sin ágora, y El Incierto Futuro de Europa, una conversación iberoamericana desde España contemporánea, entre otras mesas en las que latinoamericanos y europeos mayormente estarán dialogando y reflexionando sobre temas como identidad, pluralidad, culturas, naciones, democracia, entre otros temas. Este año hemos puesto énfasis especial en la cultura, por ello llevaremos a cabo una serie de mesas entre las que se encuentran La Cultura se Mueve, diáspora global y contemporánea, que busca dar cuenta de cómo las personas que han migrado lo hacen con sus costumbres y tradiciones, las cuales actualizan y fusionan en los países de acogida, enriqueciendo también la cultura a la que llegan. Pero también tendremos mesas que se adentrarán en los alcances y posibilidades de las políticas culturales, en el fomento de la paz y en la resolución de conflictos. Siguiendo esta línea, se han organizado las actividades El Arte de lo, entre paréntesis, imposible, Arte Contemporáneo y Geopolítica, con el objetivo de discutir el papel que juegan los artistas y su obra frente a los enfrentamientos bélicos, tanto locales como globales, objetivo compartido con el foro Reflexiones y Narrativas para el Conflicto y la Paz, que busca dar sentido a la experiencia de la guerra y las rutas posibles para alcanzar la paz. La sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente como línea temática tiene presencia permanente en Filpensamiento, y en esta ocasión hablará sobre las industrias creativas y la sostenibilidad, el papel de los museos como agentes de cambio social y los gobiernos locales ante retos globales, el cambio climático, además de realizarse, por supuesto, el Coloquio Internacional Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad y una mesa sobre denominaciones de origen. En las últimas décadas, las ciudades y los gobiernos subnacionales han cobrado una importancia cada vez mayor en la gestión de problemas, tanto regionales como globales. temas como el medio ambiente, el new shoring y la inclusión tienen como epicentro a los núcleos urbanos y de su capacidad de darles causa depende el rumbo que estos tomen en todo el orbe. Así, el foro Reconfiguraciones Urbanas y Modelos de Ciudad, Experiencias de Europa y América Latina tratará en extenso cómo las ciudades de un lado y del otro del Atlántico se han vuelto polos de lucha por la sostenibilidad y los derechos, al igual que destinos de la migración mundial, tanto de refugiados como de trabajo calificado y como centros de innovación en infraestructura económica y tecnológica. El mundo tal cual lo conocemos está cambiando y ello debido, por una parte, al papel cada vez más relevante en el plano público que las emociones han cobrado, específicamente en la política y, por otra parte, a la popularización y a la masificación de las inteligencias artificiales. Fiel Pensamiento ha abierto un espacio para debatir cuáles son las implicaciones de los sentimientos y las emociones como motor de movilización política en las democracias contemporáneas y la intromisión de las inteligencias artificiales en casi todos los ámbitos de la actividad humana, desde la íntima hasta al trabajo y los gobiernos. Así, en la mesa denominada Los Rabiosos Veintes, Ira y Política en las tres primeras décadas del siglo XXI, se cuestionará si en emociones como la furia y el encono se pueden rastrear los motivos profundos que expliquen las transformaciones políticas del presente milenio, mientras que, de muro a muro, en esta edición titulado Esto sí es personal, políticas y afectos en un mundo polarizado, explorará los sentimientos y los valores involucrados en la participación política. Por otro lado, como mencioné anteriormente, el desarrollo tecnológico ha comenzado a tocar aspectos cada vez más cotidianos de la vida diaria, así como instituciones y de la sociedad en general. Por eso, hemos organizado el foro Inteligencia Artificial entre Utopías, Distopías y Realidades y las mesas tituladas Los Gobiernos en el Mundo de la Inteligencia Artificial y el Discreto Encanto de los Algoritmos, Inteligencia Artificial y Democracia, así como Disrupción Tecnológica y Acción Gubernamental. Fiel Pensamiento desde sus inicios está comprometido con la equidad y la igualdad de los géneros. En Mujeres en el Poder, el Rumbo de México se volverán a dar cita tanto a activistas como políticas locales y nacionales para discutir los temas pendientes con respecto a las mujeres en los gobiernos como en la sociedad mexicana. Igualmente, en Irrupciones y Disrupciones, la feminización de la política, se discutirá sobre la constante lucha de las mujeres a nivel global por integrarse en los centros de toma de decisiones y los retos a los que aún se enfrenta. Hombres, pero no machos, tratará sobre la necesidad de derribar los prejuicios asociados con los roles de género y la demanda de desmontar al machismo desde la propia acción de los hombres. En ese mismo tono, el cuidado, descuidado, el trabajo no remunerado de las mujeres se enfocará en las implicaciones a gran escala de la poca o nula regulación de los trabajos domésticos. Como en cada edición, en Filpensamiento hacemos un repaso de las efemérides más relevantes del año en curso. Así, vamos a hablar de Pancho Villa en dos actividades que retoman la historia de uno de los caudillos más controvertidos y también más queridos de la historia patria. También celebraremos el centenario de la fundación de una de las escuelas de pensamiento social y crítico más importante de la modernidad. Me refiero a la Escuela de Frankfurt. En 2023, no podríamos dejar de recordar también que hace 50 años vio a la luz una de las obras más icónicas del rock, The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Para ello, hemos organizado un evento que versa sobre la vigencia de esta obra tanto a nivel artístico como social. El proceso electoral de México y Estados Unidos, por supuesto, que también serán abordados dentro de nuestras actividades. Como ustedes saben, cada año Filpensamiento alberga al Seminario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en esta edición lleva como título El Derecho a la Información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno y donde participan algunos de los ministros en turno. Tendremos también los encuentros como el Encuentro Internacional de Ciencias Sociales y el de Cultura Democrática. Este es un panorama general del programa de este año que trata de dar cuenta de las 59 actividades que lo conforman de esta edición. Nuestro objetivo es, como siempre, ser un foro de las ideas donde los problemas y los retos más apremiantes de nuestras sociedades sean discutidos desde una óptica plural e inclusiva, donde predomina el diálogo, el intercambio y la aceptación de la diferencia. Para consultar los detalles del programa, pueden visitar la feria de la página de la FIL, donde vienen las 59 actividades de las que hemos hecho tan sólo aquí referencia a algunas de ellas. Muchísimas gracias. Aplausos